¡Familia, bienvenidos a Púmpate en todos los videos en un mismo lugar acá en el 10 del canal uruguayo! Bienvenidos a todos. Bueno, hoy tenemos un historial muy pero muy especial porque mañana juega Uruguay y estamos todos como locos. Y bueno, Púmpate se fue hasta la selección, se fue hasta el complejo celeste y bueno, y estuvo con los jugadores. Tenemos el historial. Esto es tan solo un adelanto, mirá. A ver, Uruguay no va. Roberto, loco, estás flaquito. Y sí, estamos comiendo poco en Turquía, viste, que el asado no llega y hay muchas cosas que no llegan. ¿Cómo está Gastón? Bien, bien, todo bien, por suerte. Lindo ese peinado, ¿eh? Me gusta. ¿Un grupo de WhatsApp? Como todo el mundo, creo yo, hoy en día. ¿Y esos videos locos? No, 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 son todos gente seria. ¿Cómo te haces el bueno? ¿Todos sanos, no? Sí, sí, siempre. Ahí pasaba el historial, recordá, que lo vamos a ver en el último bloque no bailes más. Voy a presentarlos a ellos. Me gusta, me gusta, me gustan sus pañeros. Fuerte el aplauso para Ana y para Horacio. No lo amigas nada. No lo amigas nada. Horacio, decíle algo, Horacio. Ana, decíle algo. Dime, ¿cómo sería rimado? Como las rimas del pichu. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Estamos bárbaros acá disfrutando de los pimpinelas de la televisión. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo. ¿Cómo vienen esos frutos de carnaval? Venimos 10 puntos, ensayando hace un mes ahí en el Club Ciclista Feni. Opa. Venimos bárbaros. Perfecto. ¿Y cómo viene esa pancita preciosa? Bien, enorme, enorme, creciendo, creciendo muchísimo. Qué divino. Qué lindo estar embarazada. Va a ser una hermosa nena, ¿sabías? Una hermosa nena. Qué lindo, qué lindo. Juanita es. Juanita, Juana, Juana. Un beso grande a Rafa. Pero Juanita queda lindo también. Voy a ser una de Rafa, que va a tener la tercera nena. Divino. Felices, estamos felices porque es nena. Obvio que están felices. Divino, divino, divino. Todos estamos felices, todos los que nos queremos tanto. Bueno, muy bien, señoras y señores, llegó el momento de arrancar con el programa. Recién veíamos el resumen del historial, el adelanto. Y ahora vamos a ver un compilado de hermanos. Yo tengo tres hermanos varones, vos. Dos hermanitas mujeres. Dos mujeres. Ah, estamos todos. Y los hermanos varones son bravos, ¿eh? No, no me digas. Arrancamos con el compilado divertido acá en Púmbate, compilado. Los hermanos se han unido. Ahí arrancan, mirá, mirá. Corriete, mi amor, corriete. Yo soy más grande que vos. Ganó el debate, ¿eh? No, no, no. Qué lindo. Lo vieron contra el hambril, lo mataron, pobrecito. Ay, dulcito. No. Ay, dulcito. Ese sí, estaré. Anda, llenando el cuartito. ¡Opa! En realidad hay que deslizarse, mi amor, hay que deslizarse. Vamos, Tommy, vamos. ¡Opa! Son la caída esos dos, ¿eh? Ve los hermanitos. Mellicitos son. ¡Opa! Solo cinco de Chank y Chang. Gastón Reino cuando era chiquito. Qué feo, ¿eh? Qué feo esas cosas, ¿eh? Ve a los chiquitos, mirá, mirá. ¡Ojo, ojo! ¡Te dije que pidieras a tu hermana! ¡Soy de la cama, chiquito! Bueno, atento. Ve cómo quedó. ¿Y ahora? Pobrecito. Karaoke. Futuro artista, ¿eh? Ve lo que es. No quiero que cantes más. No. ¡No! ¡Mirá esto! ¡Oh, oh, oh! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Ah, la cara! ¡Decisidad! Le meto un tremendo soñapes. Pero se lo abraza. No, no. Es Mayweather. ¡Opa! ¡Toma! ¡Kid! ¡Te gané! ¡No, no, no, no! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡No puedo creer lo que fue eso! Le pegó y dijo, está, va, perdoname, nada que ver. El otro se la contó, se la contó. ¡Se la contó, se la contó! ¡Se la contó! ¡Se la contó, se la contó! ¡Se la contó, se la contó! ¿Ustedes tienen hermanos? Sí. ¿Vos cuántos años? ¿Todos mayores que yo? ¿Todos mayores que vos? Este, yo era el hermano menor y era el que gastaban siempre. Llegabas todo. No, gracioso. Te daban, te daban, papá. En mi caso fue el revés, yo tengo una hermana mayor, pero en realidad la que le hacía la vida imposible. La hermana era buenaza y yo hacía todo mal, todo mal y pobre. No, yo ligué, imagínate, con tres hermanos varones, ligué, la guerra de almohadones era terrible, siempre salía perdiendo. ¡Ay, volaba! La guerra de almohadones era un clásico entre los hermanos, ¿no? Da igual. Bueno, tenemos que continuar entonces, ahora llega el momento de teclavamos el visto. 093-330-338 es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp. Ustedes siempre nos mandan un montón de videos que nosotros con la producción y los compañeros elegimos los que nos causan mucha gracia. Así que en este caso vamos a arrancar con Ana Laura, a ver, ¿qué video elegiste? Bueno, me estoy metiendo en esto, lo que es la maternidad, los niños, tengo cuatro sobrinos igual, pero está, es mío propio, entonces me pareció que estaba bueno traer algo infantil, ¿no? Que tuviera una vinculación con los niños y la inocencia del niño, ¿no? Lo que es, son tan divinos, son tan tiernos, así que podemos ver lo que va a ser este videíto con este pequeño. A ver, a ver, qué lindo, qué lindo. Mirá, va a patear el penal. ¡Eso, va! Son muy divinos. Ay, mi amor, me duele. Él sabía que se tenía que tirar, no importa cuándo. Peñarol lo está fichando. Lo está fichando, va a fichar el Peñarol, ¿eh? No, tres menos, se tiró los diez minutos, chiquito. Mi amor del alma, después tremendo pelotazo, aparte. Bueno, muy bien, aquí le continuamos con Horacio. Horacio, ¿qué elegiste? Yo elegí un video que tiene que ver con clases de manejo, así que manéjense, vamos a verlo. Muy bien, muy bien. ¿De qué le damos el visto? Con las frases con horas. Las primeras clases de la cinta de manejo. Ahí. Ya. Pasa primera. ¿Néutro? ¿Usted es neutro? Ay, 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 ay. Pasa primera. Ay, 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 ay. Ahora, primera y sale despacito. Ah, automático. Sale despacito. Sale despacito. ¡Me voy, me voy! ¿Vamos, me voy a acullar? ¡Ya! ¡Ay, papá, qué lindo! ¡Tremendo! Y salió despacito, así todo. ¡Qué lindo! Tiene que hacer ruido. Mamá, se ve que se entró a dar vuelta. Ya sé, pobre de barrio. Mi amor. Bueno, es bueno. A veces cuando son las primeras clases de manejar son muy difíciles. Talco, 093-330-338. ¿Querés ver tu video en televisión? Mandalo, hace teléfono. Y bueno, a mí me encantan los escenarios y me encanta bailar, ¿no? Justamente en un escenario como este, que es negro y el piso es negro, pero hay que tener mucho cuidado con lo que es el final del escenario, ¿no? Ah, no me diga que se cae acá. A ver, por Dios. Mirá lo que es. Mirá, mirá lo que es. Eso es actitud, Daniela. Mirá, mirá lo que mueve. Va, va, mueve, va. Mirála. ¡Ah, ah! ¡Ala, ya! ¡Ay, tengo miedo, tengo miedo! ¡Mueve ese pandeiro! ¡Mueve ese pandeiro, sí! Eso es todo más rápido, todo. El escenario termina. Señora, no, no, por favor, mira. ¡Ah, ya, ya, ya! No, 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 no. Me hace acordar el tablado de un club albín, ¿no? ¿Les pasó a alguno de ustedes que han estado arriba de las tablas alguna vez? En el Estocolmo me pasó. Estaba de patines, yo hacía flash dentro, era flaquito. Ay, no. Y venía siendo la protagonista cadencia, me terminó el escenario y... Qué bravo, así está. Me fisuré dos costillas. Aparte, ¿cómo me la arreglás? ¿En serio? Porque seguí, te levantás de toque, ¿no? Ay. Se fisuró, ah, no. Viste cómo te caes así, es papelonesco, te levantás rápido así, todo roto. Lo hago siempre. Bueno, me toca a mí ahora. Te vas a sentir despuesto ahora que te va a dolir. Claro, claro. Me toca a mí ahora el WhatsApp, entonces yo te digo, ¿conocés a Marcelo? Ay. No, ¿qué te voy a decir? ¿Qué quiere que te...? Control. Sí, lo conozco. No, tienes que hacer otra cosa. Ahí está, vamos a conocer al verdadero Marcelo. Ahí está, míralo. Cate, Cate, vení, vení. Vení, vení, vení. Este clásico es chiste, ¿eh? ¿Vosotros se llaman Marcelo? Marcelo, ¿cuál Marcelo? Acá chaste y conocenlo. Estás cochinos morbosos. Viene cómo termina. Muchachos, porque nadie me quiere conocer. ¡No sé! Es genial, es genial, es genial. Porque nadie me quiere conocer. La mente es pervertida porque todos nos tiramos para el otro lado. Ninguno se va con que hay un amigo ahí abajo. No, viste que me dijo Marcelo recién y yo me quedé toda nerviosa, pero no quería decir nada porque... Ay, no es insinente. Igual pues ya lo conocés. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos ahora a pasar al tema de la tecnología, ¿no? ¿Cómo nos llevamos con la tecnología? Las nuevas generaciones, nuestros hijos, a vos ya te va a pasar, Anita, enseguida cazan los celulares, todo lo que es, los controles, y manejan toda la perfección, pero no todos. No todos. Por eso yo le voy a pasar un pique a todos ustedes, le voy a dar cinco motivos para amigarte con la tecnología. ¡Ahí está! ¡No podés lavar la compu igual que a un buzo, papá! ¡No! Miren lo que hace, miren lo que hace. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, señor, no! Pero limpia va a quedar, ¿eh? Antes de hacer un tutorial, lo mejor es testear. ¿Qué es ahora? Estoy tocando las puertas y no puedo sentirlo. Bueno, esto es así, se conectan los cables de esta forma. ¡Uh! 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 ¡Qué cifo! Es loco. Si sos el primero, esperá llegar a tu casa para abrirlo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. We're doing the reveal. His name is Jack. ¿El primer iPhone? ¡No! ¡El primer iPhone! ¿Tenía garantía? ¡No! ¡No! Acaba de comprar el primer iPhone y se rime. El iPhone suelo era ese. ¡Ah! Leer el manual puede salvarte de cosas como esta. Leer el manual antes. ¡No! ¡No! Hay que saber cómo usarla. ¡Ay, por Dios, este juego no puedo creer! Mirá esa cámara. ¡Ay, mamá querida! No, me voy a parar al otro lado, chiqui. ¡Ah! ¡Qué divina! Y vale, vale, es una cosa. Ese último, Anita, ¿quién iba a mirar la cámara de fotos? Es verdad. Creo que nadie se lo cuenta que había una cámara de fotos en sus manos. Creo que nadie lo vio. Todos fueron enfocados para otra zona, digamos. Yo miré la cámara. ¿Tú qué miraste? Yo la cámara inmediatamente. Nadie lo creo. ¿Eran chicas o chicos? No, no se dieron cuenta. No, eran grandes. Digo, pierdo. No, que... ¡Ah, papá! Señores. Bueno, muy bien. Tenemos que trasladarnos a otro país. En un rato se viene Demi Celías, que ya está por ahí, se con todo pronto para empezar a bailar. Pero hacemos un adelantito. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. ¡Pam! Estamos en calor. Antes de empezar con Demi Celías. Mirá. Se viene uno de los espacios preferidos de todos nuestros televidentes. ¡Adelante con... ¡Piraliño! 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 ¡Ahí llega un piraliño! A ver, a ver. Miren cómo quiere bajar. ¡Ah! Se le fue la moto. Se le fue la moto. Se le fue la moto. ¡No! Pocó el botón de arranque. Se le fue la moto. Se le fue la moto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡No! La ves, la traje en la pileta. ¡Ahí no la van con los pies! ¡No! ¡No! Montando burros. No me provoques el burro, eh. ¡Oh! ¡No! El burro de arranque. Mirá cómo pescan los muchachos, eh. ¡Qué divino, eh! ¡Trae el balde! ¡Trae el balde! ¡No! 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 Sí, claro. ¿Cómo cambió ese caballo? Ojalá fueran hacia acá. Mirá, eso. ¡No! ¡No! Ni de carampola. ¡No! Se hizo, claro. Eso, eso, eso. ¡No! Esto solo pasa en Brasil. La coparacha borracha. Mirá lo que es esto. Esta sí que después no puede caminar, eh. Después le encajas un veneno. No hace nada. ¡Eso! ¡No! 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 Venía acá en sombra le dejo. ¡Qué lindo, Viraliño! ¡Qué lindo, Viraliño! Los brasileños tienen onda, eh. Ah, sí, totalmente. Tienen onda, diferente. Por eso estás como medio brazuca, así, ¿no? Estoy, estoy lindo, estoy lindo. Cada vez estoy poniendo de vino para el verano, eh. Ah, me imagino. Bueno, muy bien. Los prometidos de Oda, gordo. Es uno de mis preferidos y vos lo sabés. Me encanta él como canta. Él, él, él con ese peinado que vino. Es un genio. Es un genio. Horas vacías. Un crack, un crack. Fuerte el aplauso para Denis Elías. Genio. ¿Cómo andas? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches para todos. Bueno, no, perdón. Antes que nada, algo muy importante. Antes de hablar de la música y todo. El tema del peinado, ¿no? Sí. Mucho gel ahí en los rulitos. No, uso crema. Ah, cremita de jugo. Uso cremita, sí. Muy bien. Me baño, me dejo un poquito, me ato, me queda. Viste que hay varios sabores. Tenemos fresa. Uso... Ah, no voy a decir marca. Chocolate. No voy a decir marca. Bueno, Denis, pará. Próximamente se viene un metro y ya está agotado. Sí, gracias a Dios. Bueno, mandarle saludos a toda la gente que durante tantos años me sigue, me quiere y apoya mi música. Así que un beso para toda esa gente. Bueno, sí, presentamos el 16 de noviembre Teatro Metro, la mezcla perfecta se llama. Hacemos todo lo que es la música tropical de hace nueve años hasta el día de hoy. Sí, y presentamos tres canciones baladas que son lo próximo que vamos a sacar, que es un disco de balada. Así que mezclamos un poquito todo para que la gente disfrute algo nuevo de Denis Elías. Qué lindo. Siempre tuviste así como ganas de cantar baladas. Sí, porque yo en cada disco que he sacado de música tropical siempre guardo una balada. Una vez fue Princesa, una vez fue Ay mi amor. Y bueno, son canciones que siempre tuvimos que cantar en los bailes. Te la pedían. O cumpleaños de 15, Princesa. Claro. Todos los días entro cantando. Sí, claro. Y siempre guardé una balada ahí. Y un día dije, vamos a darle algo nuevo a la gente, para mostrarle algo nuevo. Y estamos por sacar un disco de balada. Así que bueno, va a ser una mezcla perfecta hace el 16 de noviembre, que ya está agotado por suerte. Vamos, Denis. Vamos arriba. Felicitaciones, eh. Muchas gracias. Que sigan los éxitos. ¿Cuál es el tema que vamos a cantar ahora? Este se llama Una Noche Más. Una Noche Más. Es como para, le decimos a la señora... Es lo que le digo, Karina. Una Noche Más. Dejame salir Una Noche Más. Los que están en casa, por favor, se me ponen así todos apretaditos porque es muy romántico las nuevas baladas de Denis Elías. Próximo bloque se viene el historial, no te lo pierdas, eh. Gracias, Denis. Esperá, vamos a apretar un rato. No, queda... Por si se me ocurre volver a enamorarme, por si pudiera de mi mente sacarte. Por si algún día tus noches se hacen frías y no encuentras salida en tu habitación. Por si te duele alguna vieja herida en las que provocaron tan rápida partida. De las que curo con el correr del día, hundiéndome en los brazos de unas falsas caricias. Eres... Eres lo que me da la calma, y se me parte el alma, si no te veo sonreír. Eres... Eres... Pedazos de mis sueños, y aunque no soy tu dueño, solo yo te quiero pedir. Una noche más en tu piel, una noche para atraer, otra vez tu aroma en mi almohada, y otro desvelo en la madrugada. Una noche más en tu piel, una noche más en el tren, a donde iban nuestros sueños, que teníamos y no pudieron ser. Una noche más en tu piel, una noche para atraer, otra vez tu aroma en mi almohada, y otro desvelo en la madrugada. Una noche más en tu piel, una noche más en el tren, a donde iban nuestros sueños, que teníamos y no pudieron ser. ¿Dónde irás mi amor? ¿Quién respirarás dolor? Dime quién tendrá hoy en tus manos el tesoro más preciado que un día tuve yo. Mírame aquí estoy, mírame aquí estoy, mírame soy yo, mírame soy yo, desde aquella tu partida, no ha pasado un solo día en el que yo quiera tener. Una noche más en tu piel, una noche más en tu piel, una noche más en el tren, a donde iban nuestros sueños, que teníamos y no pudieron ser. Mírame aquí estoy, mírame aquí estoy.